Hola gente, acá estamos con los preparativos de la marcha del 8M y ayer fue el 7 de marzo, el día de la visibilidad lésbica y como no podía ser de otra manera, estuvimos en el Centro Cultural Kirchner el sábado grabando los testimonios de las activistas lesbianas que fueron homenajeadas, reconocidas por el Ministerio de las Mujeres. En ese marco lo que pudimos notar es que hay muchas lesbianas activistas que están pero muy enojadas y muy furiosas. Bueno, yo por otro lado decirles que se suscriban, que le den a la campanita si tendrán novedades nuestras y apóyennos con los cafecitos si les gustan estos contenidos. ¡Chao! Espero que con IFA se lo mismo, ¿viste? Que el Estado la premia por tortear, que el Estado la premia por haberse defendido de tres o cuatro violines que se le vinieron encima y que si se tomó dos cervezas, se tomó una cerveza a la tarde, ¿qué problema hay? ¿Quién no se toma una cerveza? Te podés tomar una cerveza en San Patric, una pinta de cerveza colorada, empalarnos rúcula, pero no te podés sentar a tomar una cerveza con tu familia, con tus amigos, alrededor de una mesa con mantel de hule. ¿Qué mierda se han creído? Los tribunales de San Martín son una porquería, no tienen perspectiva de género, no tienen nada, mezclan todas las causas. Y ahí, por defenderse de unos violines, la acusan de homicida. Una peticita de unos 50 contra tres tipos grandotes, no puede sacar la herramienta de trabajo para defenderse cuando lo tiene encima, bajándole los pantalones y rompiéndole el boxer. La gameda nos cansamos y vamos a seguir defendiéndonos. Somos la mano de obra barata de unos femenismos. Pero por otro lado, reivindicando eso, somos nosotros las que vamos a sacar a las trabas de la comisaría, somos sus abogadas, somos las que nos pusimos al frente a pelear por el aborto. Porque así como defendimos nuestro deseo de formar una familia, defendemos el deseo de no ser madres. Y en todas esas, nosotras, las lesbianas, estuvimos al frente. Fueron las que impulsamos el cambio sobre el Poder Civil. En toda la sociedad parece que siempre hay nuestra identidad y suerte, una de esas, en todo esto. Pero la realidad es que fuimos las primeras que entendimos lo que ahora está de moda y se llama política de cuidado. Quiero agradecerles a mis amigas, a las amigas de la resistencia, de la clandestinidad. Aquellas, solo recordábamos recién con Adriana y con Mónica, que nos encontrábamos en boliches a la noche. Uno que se llamaba confusión. Y que la consiguen tener cuidado con que chicas le hablen, porque si no, te rompen las botellas. Eran épocas de marginalidad y de miedo. Pero gracias a las organizaciones, gracias a la militancia, gracias al amor de las amigas, resistimos, luchamos. Hasta que luego la política empezó a entender, de la mano de Néstor y Cristina, que la una sociedad más justa es con todos adentro. Y es así como conquistamos matrimonio igualitario, la identidad de género. Y fundamentalmente, también para las lesbianas específicamente, hoy estamos viviendo un hecho histórico, que es estar por primera vez reconocida por el Estado en un acto público. Tenemos mucho por hacer. Somos muchas abogadas lesbianas y lesbianas, las que estamos acá hoy. Creo que eso además es como una señal que nos están dando, así como pongan a ser las pilas chiques. Así que bueno, reformemos la justicia, reformemos las leyes, reformemos, lesbianicemos absolutamente todo. Empecemos por lograr la resolución de IGLI, por supuesto. Estamos acá porque somos un montón, que faltan un montón, así que ojalá este premio siga, porque queremos ver a muchos y muchos y muchas compañeras reconocidas a la ciudad. Todas luchando. Tan hermoso el resultado, a pesar de que hay que seguir con la guardia en alto, porque el fanatismo y el ansia de matar que tienen algunos seres humanos encuentran motivos para hacerlo. Pero yo viéndolos a ustedes, ya sé, que no caiga gracia. Claro, otra, otra. Ay, no sé. Siento que tuvimos una suerte terrible de haber aterrizado ya en la última etapa de nuestros amores, que fueron siempre como si fueran la primera. Ojalá que todos, todas, todes, como dicen ahora, a mí me cuesta hablar en ese idioma. Encuentren en su vida un amor tan hermoso, tan entero y tan profundo como el que tuvimos casita y yo. Me cuesta mucho seguir hablando de ella, pero está conmigo y está con ustedes. Yo, con ustedes. Qué difícil también hacerse cargo a veces del reconocimiento, como, bueno, una cosa medio individualista, ¿no? Parece. Está bueno pensarlo, quizás de una manera colectiva, pensar que este reconocimiento de acá, yo me siento casi como embajadora de todas las tortas chongas con Urbana. Para sucia, ganó un partido, yo sé que me ven rubia, pero también me han sabido ver tomar birra en la esquina y sé que todo eso que dijo la compañera recién es verdad, nos sigue pasando y lamentablemente siempre que nos juntamos a la lesbiana es porque mataron a Cuna, porque sufrimos alguna situación de violencia, porque no nos creyeron cuando nos quisimos defender, como le pasó ahí. Y ahora el 15 de marzo tenemos una nueva convocatoria a estar apoyando a la compañera y ahí vamos a estar. Así que nada, simplemente agradecer, agradecer que hoy estamos acá, en un lugar recuperado por el estado divino que vemos el río, que no lo ven solamente las paletas de Puerto Madero que están acá alrededor. Que en este lugar estamos todas las listas que siempre nos preguntamos ¿dónde está la lesbiana? Bueno, empecemos un poquito a romper con eso y hacer la lesbiana si todos nos lo hacemos y además se seca la fuerza para bastante bien, pero no puede afectar. Pertenecía a una época de militancia en el activismo LGBT que en esa época no usábamos todas esas letras, que eran los primeros años de la Comunidad Consensual Argentina y en ese tiempo la vicepresidenta de la Chá era Teresa de Rito. Qué bien. Qué bien. Me ha estado acá también homenajeada. Yo tenía nada más que 23 años o 24 y con Teresa aprendí a encarar un comisario cuando muchos compañeras, compañeros, caían presos por los editos policiales, esos que arreciaban contra nuestra forma de divertirnos, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pagarnos en el mundo. Y Teresa pagaba un comisario para decirle tengo que sacar a todos estos compañeros en nombre de la Comunidad Consensual Argentina, yo estaba parada al lado y era una piba y aprendí con ella todo eso. Y esa Chá, que muchas veces históricamente se la desconoce, tuvo una gran militancia lésbica, enorme, enorme, con muchas compañeras que llegaron a los cargos más altos que la organización tenía en ese momento y muchas veces no son reconocidas ahí, tuvo un relato, una historia de que la Chá era dominada por hombres. Sí, pero también hubo muchísimas compañeras que resistieron en ese lugar y cuerpo a cuerpo, yo diría, casi en lo concreto y en lo cotidiano, peleábamos ahí espacios. Entonces, después todo eso pasaba al ámbito del deporte y del fútbol, fue enorme. La verdad que ahí nos encontramos, nos topamos con esta idea de que todas las futbolistas son lesbianas. Bueno, ojalá fuera así. Pero no, pero no. Pero también ahí las lesbianas para darles a la lucha en el ámbito deportivo. Y ser futbolista y que está ahí y acá es falta de nuestra identidad. ¿No? Somos futbolistas también. Y más ya tuvo que pelear muchísimo para que nos reconozcan como futbolistas y a un momento ahí no lo terminamos de conseguir a pesar de los grandes avances que tuvimos. Entonces, esto de lesbianizar el mundo, lesbianizar la política, yo creo que lo fundamental ahí es pensar la fuerza que las lesbianas tenemos para poder el mundo para buscar igualdad porque no nos damos por vencidas nunca y creo que lo maravilloso de ser lesbiana es estar siempre parada en la vereda del frente para poder tener otra perspectiva. Una de las profesiones más preferidas de las tortas la fotógrafa. ¡Vamos! ¡Explazos! ¡Aplausos! 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 No, 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 no entiendo nada, no entendía nada y ahora estoy entendiendo un poco, gracias a todos ustedes. Esto está dedicado especialmente a mi mamá, a Tatiana. Y con ustedes también esto, porque gracias a todos ustedes yo estoy acá, no estoy bien todavía, pero estoy entera, estoy entera y hoy me dio el paso una de las compañeras que estoy entera y que estoy acá. Y también me dio el paso la letra, una de Bolsón también, que dice que levantan tantas banderas de chicas puertas y tantas banderas, ¿no? Y bueno, nada, que estoy acá gracias a todos ustedes, estoy entera. Yo no doy la emoción, porque nunca me pasó esto. Me ganaba trofeos, no más falta el fútbol, pero bueno, gracias, espero mejorar todo. Gracias.